Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver algunas de las funcionalidades con las cuales nosotros contamos con el editor que nos ofrece en este caso Excel Learning. Para ello, primero vamos a añadir una nueva página, en este caso, y vamos a renombrar esta página. Les lo vamos a llamar Misión, Visión y Valores. Entonces una vez que tenga esto listo acá, ya tengo mi página preparada y como siempre, con la mayoría de las veces vamos a tratar de trabajar con Texto Libre. Acá tenemos nuestro editor, en este caso, de Texto Libre y el editor TimeMC en este caso. Lo que vamos a hacer en este caso es, voy a copiar el texto que yo ya tengo acá disponible y vamos a visualizar un poco alguna de las funciones que nos ofrece en este caso este editor de texto. Fíjense que este editor es un editor muy bueno, sinceramente, que nos va a permitir en este caso, por ejemplo, ponerle negritas, cambiar el tamaño de la letra, por ejemplo, a 18. O, en todo caso, fíjense que también nos permite trabajar con párrafos. Acá uno le puede indicar que este es de tipo encabezado 1, por ejemplo, este le podemos indicar que sea, por ejemplo, del tipo encabezado 2. Y este, en este caso, la visión, por ejemplo, le podemos indicar que sea de tipo encabezado 3. Es solamente a modo de ejemplo. Fíjense que a partir de acá uno lo puede poner en cursiva. Uno, si de repente necesita cambiar, en este caso, el color del texto, lo podemos poner, en este caso, un azul oscuro. A este le vamos a cambiar, en este caso, le podemos poner color de fondo también. Sí, no soy partidario de utilizar esto, pero a modo de ejemplo, fíjense de que se puede, se puede. Entonces, lo podemos, a ver, un color blanco, en este caso, para que combine. Ahí está la misión, la visión. Acá tenemos los valores. Fíjense que uno también tiene otras opciones disponibles acá. En el formato uno puede usar un subrayado, ¿sí? Puede subrayar esto acá. Otra de las opciones que tenemos acá son los diferentes tipos de viñetas. Fíjense que acá tengo este tipo de preestablecido, si es de tipo círculo, disco o cuadrado. Entonces, uno elige eso. En cuanto a la visión, también uno puede elegir un tipo de viñeta, en este caso, de tipo alfabeto, de tipo griego, números romanos, por ejemplo. Y en cuanto a los valores, fíjense que acá uno también puede ir cambiando, por ejemplo, el tipo de letras. También uno lo puede ir cambiando acá. Puede indicarle que esto va a ser de tipo Arial, por ejemplo. Vamos a cambiar el tamaño de la letra. Vamos a ponerle en 14. Otra de las opciones que tenemos disponible acá, interesantes. A ver, vamos a utilizar el numeración automática. Fíjense. Y las otras opciones que tenemos disponible acá. Esto, por ejemplo, lo podemos alinear al centro o, por ejemplo, lo podemos, en este caso, alinear a la derecha. Fíjense. O podemos dejarlo en justificado, por ejemplo. Pero es una de las opciones que tenemos disponible. En este caso, lo dejo nada más otra vez allí. Y ofrece diferentes opciones. Simplemente tendríamos que ir visualizando acá en cada uno de las opciones que tenga acá disponible. Y a partir de ahí, entonces, ir trabajando con este editor de texto. Bien, amigos. Esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar con la parte de formatos dentro de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.